¡Ey! ¿Vale? No sé contra quién vamos a ir hoy Vamos contra la EG de Atenas, que es Champions Yo creo Después aparece por ahí la EG de Atenas otra vez No creo que lleguemos a Resictas Así que puede ser que hagamos el doble enfrentamiento Contra la EG de Atenas en Champions Así que nada, tenemos aquí el primero Vamos a ir directamente al partido de modo entrenador Y a ver, realmente habría que tocar Lo mínimo posible del equipo este Pero a ver, por ejemplo Vlacke está mal, vamos a poner a Dan Filipe Luis está mal Vamos a poner... Podría poner a Lucas o Mendy Vamos a poner a Lucas y así aprovechamos Que estaba con el... desatando potencial Y por último, habría que quitar a Saúl Y supongo que vamos a poner a Rodri Porque Tomás está mal A Lisca también, vamos a poner a Rodri y ya está Vale, pues esto sería en principio El equipo que vamos a sacar para este partido Voy a hacer cambios por aquí porque madre mía Podrían salir peor los jugadores En serio Podrían salir peor, vaya tela Bueno, con 73 espíritu Nos vamos a enfrentar al Agriotenas No es el mejor espíritu Pero es lo que tenemos con esto Vamos al partido Vamos a ir mejorando también El espíritu de este equipo Que es muy necesario en este momento Bueno, aquí estamos En el Wanda Metropolitano Entre muchas comillas Vemos aquí el turno de vestuarios Griezmann o Black O Black no Adán, joder Es Adán Bueno, da igual El equipo que tenemos Ya sabéis que equipo tenemos Vamos a por el partido Vamos a por la victoria Contra el Agriotenas Ojo el balón de Saló para Diego Costa Dentro del área Creo que podría haber tirado Pero no, lo aguanta muy bien Poca atrás para Griezmann Y Griezmann Que marca el primer gol Empezamos ganando Ha sido gol en la primera jugada Tío Se viene goleada Acaba la primera parte Con 1-0 No sé, hemos marcado la primera jugada Y no hemos marcado más, tío No hemos tenido tampoco Ninguna ocasión clara Pensaba yo que íbamos a golear Y de momento pongo Ojo a la combinación de Morata Con Diego Costa Morata que se va a meter Dentro del área Y Morata Que no va a fallar Ahí está el segundo gol Nos ponemos a cero, tío Bien, por lo menos cerramos el partido Pero esperaba Un mejor partido, sinceramente Ojo a la combinación Diego Costa-Morata de nuevo Diego Costa ahora es El que tiraba Pero ha rechazado el portero Bueno, la defensa Que es el portero Sigue la jugada Royce intenta conectar ahí con Costa Costa que se queda completamente parado Pasando de la jugada Y con esto Va a acabar el partido Ganamos 2-0 la X de Atenas Hemos marcado al principio Y al final No sé, la verdad Pensaba que íbamos a estar más Mejor Pensaba que íbamos a estar mejor La verdad Hemos empezado muy bien Marcando la primera jugada Pero a partir de ahí Nos ha costado bastante generar Y al final Bueno, pues al final Hemos tenido un par de jugadas claras ¿No? Cuando ha salido Morata Y una ha sido gol La otra No lo ha sido por poco 7 puntos De 9 Y 4 goles a favor 0 en contra Solo 4 goles a favor En 3 partidos Estamos marcando poco Al menos en la Champions Lucas que está mejorando Diego Costa-Morata Joder, el guaje es bella Tío ¿Cómo que el guaje Diego Costa? En fin Nos dan ahí premio De no sé qué Y voy a hacer una cosa Y es aumentar La duración de los partidos Tío Se me hacen muy cortos Los partidos Y voy a aumentar También la dificultad ¿Vale? Llega la partida Contra el Eibar A ver Es que Aquí vamos a A ver Vamos a ir con este 11 Y ya está No nos queda otra Voy a quitar Voy a quitar lo mínimo Lo mínimo es quitar a Godin Que baja de 86 a 83 ¿Qué hacemos? Si no Y lo mínimo es quitar a Costa Que está mal Y además bastante cansado A ver ¿Quién? 80, 80, 82 Vale Voy a sacar uno de estos 82 Para por lo menos Mantenerlo alto Y el otro que hay que quitar Es Tomás Está en 82 ahora mismo Si ponemos a Koke 82 Y aquí habría que cambiar De posición 78 Roy 79 80 Esto es lo que tenemos Tío Esto es lo que Esto es lo mejor Que podemos sacar Ahora mismo Es la realidad No sé cómo va a salir Este partido contra el Eibar Pero es que No podemos hacer nada más 80 espíritu Más o menos Venga Más o menos Nos da para ganar el Eibar 1-0 Victoria Y sumamos 16 puntos 19 tiene el Madrid Vale A pesar de que no Tenemos el mejor espíritu Y de que Hay algunos resultados Que no son los mejores No estamos muy lejos Tampoco del Madrid Que es el primero Lucas Hernández 86 y media Ojo Ojo Lucas Hernández A ver En principio va a ser titular Pero Pero claro Va a ser titular Con la otra Digamos Con la que Todavía no está Bien espíritu Es decir Que no va a ser titular Todavía Hasta que no esté bien Todo A ver Lemar Vamos a quitarlo Vamos a sacar a Salah 86 está ahora mismo 85 se pone Si saco a Salah Vale Creo que está bien Y si los cambio de lado Siguen 85 o que Si Vale Correcto Lucas Vamos a ponerlo por Jiménez Voy a poner a Lucas Porque sigue desatando potencial Y es importante que Siga teniendo minutos Y después ¿Qué más podemos sacar? Ya es todo por sacar un poco No Por rotar un poco Podríamos sacar por ejemplo A Saul Baja un puntillo el espíritu Y tampoco voy a tocar mucho más Quizás se podría quitar a Griezmann Si saco Royce por ejemplo 82 de espíritu Me baja un punto Venga Vamos a hacer algunas rotaciones Tío Algunos cambios Que vienen varios partidos seguidos ahora Vamos allá Venga Bien Victoria Bien Joder Venga 0-2 al Rayo Ayacano Y seguimos ahí A 3 puntos en Madrid Bien Correcto Vale No estamos mal No estamos nada mal Lucas Que está mejorando espectacularmente Joaquín Muñoz Que está cedido también Pues Lucas sigue desatando potencial Igual llega a 87 No lo sé Ya creo que ha subido De 83 Eres a 86 Ha subido creo Vale Jugador con rol Trabajador Saul Vale Aumenta el espíritu de equipo cuando juega Vale Eso me gusta Aumenta el espíritu de equipo cuando juega Me gusta Me gusta bastante Estado del jugador Vale Esto No sé a qué se refiere No Vale Los compromisos internacionales Pues vamos a avanzar un día más Y el siguiente partido Que veis ahí Es contra el Leganés Y después el Leganés Otra vez El AEC de Atenas Que será el partido Que hagamos de nuevo Modo entrenador Vamos a hacer dos por episodio Como ya he dicho al comienzo Uno ha sido el de la AEC de Atenas Y el otro va a ser el de la AEC de Atenas También Ida y vuelta Es que al final No hay ningún partido así de Liga interesante Para ver realmente Celta Aquí no hay nada Aquí no hay nada tío El Besiktas Vamos a llegar a Besiktas A ver Leganés Atlético Cel Atlético Sabes Leganés Agri Atenas Celta Wesca Valladolid Besiktas Sí Podríamos llegar a Besiktas Venga Vamos a ver el de Besiktas Y así no vemos dos veces al mismo equipo ¿No? Leganés Vamos a cargar de nuevo nuestro once 86 Y vamos a hacer los cambios pertinentes Lucas por ejemplo Quizás es el momento de que descanse Pero claro Es que Igual es el último partido ¿No? Siempre estamos con la misma situación ¿No? Con estos jugadores que están desatando potencial Y si es el último partido que está desatando potencial Pues vamos a ponerlo Por si acaso Después vamos a poner a Savic Que está en azul por ejemplo Podríamos poner a Arias Arias baja mucho 82 Saúl en principio Vale Saúl en principio ahora mantiene el espíritu Cosa que me gusta Me gusta Me gusta eso Vale Y después como digo Arias por ejemplo De 83 a 82 bajaría esto Vale Taliska Taliska ya se convirtió No se complica más A ver si pongo esto de media punta No no Igualmente 78 Taliska Taliska es complicado meterlo Vale Más o menos Yo creo que así nos vamos a quedar He puesto Alguna rotación que hemos hecho Y hemos puesto a los jugadores que mejor están Y a Lucas Que sigue desatando potencial Que está cansado ya Pero Pero tío No sé hasta cuándo va a durar esto Igual este era el último partido Así que era necesario yo creo ponerlo Vale Ganamos al Leganes 2 a 0 Y nos colocamos segundo Vale A 3 puntos del Madrid Seguimos a 3 Pero ya estamos en la segunda posición Oye El Valencia se ha dejado puntos Y está un punto Más abajo que nosotros Ahí veis Estadísticas del mes Que han sido El partido contra el AIC de Atenas Únicamente Y aquí tenemos equipo del mes Con O'Black Con Koke Y con Griezmann Bueno Tres jugadores tío En el equipo del mes No está nada mal Lucas sigue desatando potencial Perfecto No sube de media Si lo hace Alex Dos Santos Pues el siguiente partido Es contra el AIC de Atenas De nuevo Champions Y partido Uff Partido duro este Sin duda Jugador con nuevos roles Lucas Rol de luchador Vale Prima de popularidad Mejora forma física De algunos jugadores En partidos clave Y como capitán Sus compañeros conseguirán Más puntos de experiencia Arias Líder 2 Vale Y oferta por Montero Del Brentford Vale Montero era el único jugador Que no habíamos conseguido Sacar del equipo En el mercado de verano Oferta de cesión De un año Nada Es para el mercado de invierno Así que vamos a intentar Que sea de 6 meses Y También intentamos subir Un poco La cuota de traspaso Aquí Jugadores a seguir Laterales No sé por qué Nos ponen laterales Tío Tenemos a Arias Con 83 Y a Juanfran con 81 creo No veo necesario Tampoco aquí Que Fichar Laterales Vamos a cargar Nuestro 11 Sigue con 86 El espíritu No va a subir Vale El espíritu Siempre se va a mantener Y vamos a ver Que cambios hacemos Para este partido Evidentemente Creo que hay que quitarlo Está en 86 Vale Mira Poner a Saúl Sube a 87 Pues no me parece Vala idea Vamos a poner a Saúl Después Salah por ejemplo Salah por ejemplo Puede entrar aquí Por Lemar Vale De hecho Creo que Saúl Ya lo podría poner Por Rodri O por Tomás Realmente sí Vamos a poner también A Morata Por aquí Adán Vale Adán también Lucas Ya ha dejado De saltar potencial Así que No voy a ponerlo Pero sí Vamos a poner A Stefan Savic Y realmente No había ningún cambio Más Ahora mismo En 85 Podría poner Correa Por Griezmann Pero bueno Griezmann Está bien Está bien de forma Está en amarillo Pero está bien De forma No está demasiado cansado Y es un partido importante Este contra el de Atenas Así que yo creo Que nos podemos quedar así Es un buen 11 85 de espíritu Casi el máximo Que podemos conseguir En este momento Y vamos allá Contra el de Atenas 1-5 Claro que sí Ese resultado Sí que me gusta Goleamos al de Atenas El Besiktas Que pierde Si no me equivoco Y se queda ya El Besiktas Muy mal De hecho Tan mal que está fuera Tan mal que está fuera Porque quedan 6 puntos en juego Y le sacamos 7 Quiere decir Que estamos En octavos de Champions Y no jugaremos Contra el locomotive de Moscú El ser primeros O segundos Bien Bien Me gusta Me gusta Me gusta Sí Me parece muy correcto Thomas Partey Jugador de equipo 3 Aumentará el espíritu de equipo En los partidos Me gusta Me gusta Thomas Partey Tenemos una oferta del Barça Hemos tenido ya más serie De 5 temporadas con el Barça Tío Dejadme ya el Barça Ha superado la fase de grupos Pues sí Hemos superado la fase de grupos Y aquí como veis Tenemos la oferta del Barça Oferta que evidentemente No vamos a aceptar Vale Pues el siguiente partido Es contra el Celta de Vigo Y de nuevo Cargamos nuestro 11 Y de hecho Vamos a probar una cosa Tienes que poner a Saúl A ver si cambio La posición No Saúl me sube el espíritu Si lo pongo por Coque Vale Este ahora mismo Es el 11 con más espíritu Que podemos tener Sí Este es el 11 con más espíritu Que podemos tener Así que lo que voy a hacer Es guardarlo Guardarlo como nuevo 11 Y a partir de aquí Pues ahora sí que vamos a hacer cambios Por ejemplo A Saúl lo voy a quitar Vamos a quitarlo Vamos a poner a Coque Molata está en verde Vamos a ponerlo Aquí por Griezmann Vamos a quitar a Jiménez Hostias Están todos los centrales mal ahora Tío En serio Me marcan aquí a Mendy Pero Mendy tiene 68 De media de central Tomás Es 35 Rodri es 76 Mira con Tomás No me baja mucho el espíritu Vamos a poner a Tomás Y en el medio Vamos a poner a Talisca Bueno Talisca A ver A ver Es que Talisca Mirad Talisca 0 Talisca 0 Y encima si lo pongo En el interior correcto Tiene menos todavía Talisca 0 Talisca Talisca casi Casi lo voy a poner Así que vamos a poner Yo creo a Royce Estoy mirando Estoy haciendo pruebas Salada por ejemplo Hombre Salada tiene bastante más media Y además tiene más espíritu Que Royce Vale pues nos vamos a quedar así Yo creo 84 de espíritu Creo que está correcto Arias Uf Baja 2 puntos espíritu Arias En fin vamos a dejarlo igualmente 82 de espíritu Creo que no está mal Y nos sirve para ganar a Celta Vale por un solo gol A 0 Ahí está Perfecto Ganamos el partido También gana el Barça Gana el Madrid El Valencia no me ha fijado No El Valencia no ha ganado Porque se coloca Cuarto Vale pues de momento No estamos mal Vale a 3 del Madrid Vale estamos a 3 del Madrid Es una distancia Aceptable Es una distancia Aceptable Y remontable Sube Solano El otro también Estaba desatando potencial Y el siguiente partido Que será contra el Huesca Siguiente partido Nos enfrentamos al Huesca Montero A ver vamos a echar un ojo A esto de Montero Que supongo que podremos Aumentar un poco más La cuota Y poco más realmente Venga aumentamos aquí Un poco más la cuota Y nos quedará Una tercera negociación Que ya veremos Tenemos aquí una misión Que es No sé cuál es Vale igual es que hemos cumplido Igual es que hemos cumplido La misión de 5 victorias consecutivas En liga Es posible Vale el siguiente partido Ya estáis viendo Es contra el Huesca A ver a ver Que equipo me estás cargando A que Diego Costa no está Que Diego Costa no está Por cierto Talisca delante de los centros 82 de media Ni tan mal Sabes Vamos a poner a Morata ¿Cuánto tiempo se ha lesionado? Una semana No me ha parecido ver nada Pero si lo pone ahí Pues será verdad A ver Vamos a poner a Savic Joder Y metería a Talisca Tío Pero es que Talisca Venga vamos a meter a Talisca Tío Aunque sea Aunque sea tan difícil meterlo Vamos a poner a Talisca Con 81 Con 82 En medida delante Entre los centros Baja Creo que ha bajado 4 puntos al espíritu Poner a Talisca Pero bueno Venga vamos a confiar en él Para este partido Contra el Huesca Y vamos a ver Ahí está Victoria 3 a 1 Ganamos al Huesca En casa Y vuelve a ganar el Barça Y vuelve a ganar el Madrid Así que seguimos igual Con las ventajas Y las desventajas Que tenemos Joaquín Muñoz Sigue Sigue ahí a tope Bueno Está muy bien Todavía le queda a ese jugador mucho Para llegar a formar parte de nuestro equipo Pero bueno Ahí está tío Haciendo lo que puede El Valladolid Es el último rival Antes de enfrentarnos al Huesca De verdad tío Voy a quitar esto Es que no No puedo quitar este ojeador tío Usar ojeador Déjate ya de buscar jugadores Porque me están buscando tonterías De verdad No me interesan esos jugadores Vamos al Valladolid Vale Que es el último partido Antes de enfrentarnos al Besiktas Diego Costa en principio sigue fuera Sí Efectivamente Han puesto a Morata ahora Tiene más sentido Igual es que han puesto antes a Talistia Porque estaban azules Es probable O Black mal Y Adam mal Estos partidos son cuando Echas en falta un tercer portero En estos partidos Es cuando echas en falta un tercer portero Vamos a poner a Lucas Vamos a poner A Coque Y vamos a poner a Correa Vamos a poner a Correa Vamos a poner a Coque Y 81 de Espíritu No sé mejor Pero es que ¿Qué queréis que hagamos? ¿Qué queréis que hagamos tío? Y pondría Arias Pero ya Arias 80 Mira 80 ya Se va a quedar Juanfran ¿Vale? Partido contra el Valladolid Vamos A por ello Vamos a por otra victoria más Creo que sería la séptima Y ahí está 2 a 5 Ganamos al Valladolid Goleamos Y todo sigue igual Todo sigue igual tío Es increíble tío Ni Barça ni Madrid fallan Tampoco lo hacemos nosotros Nosotros estamos haciéndolo bien tío En este episodio No De hecho Hemos ganado todo Si no me equivoco Vale Aquí tenemos un jugador Con un nuevo rol Que es Morata Rol de luchador Vale Y Juanfran Jugador de equipo Al 3 Aumentará el espíritu de equipo En los partidos Vale Me gusta eso Bueno sí El rol de luchador Lo hemos visto antes Hay novedades con Montero No sé si nos queda una negociación Creo Creo que nos queda ya La última negociación Con este jugador Para aceptar La cesión 88 Sí Efectivamente Queda la última Y después Aceptaremos Que este jugador Se vaya Vamos a partido Venga Vamos a partido Modo entrenador Vamos a meternos En la estrategia Y ahora sí Por fin ya Con nuestro 4-3-3 Ofensivo Sin Diego Costa Y sin Morata Realmente No voy a poner a Morata Estando así Vamos a poner a Mendy Aquí lo ideal Ya lo he dicho Es Intentar no mantener El máximo de titulares Es posible Pero claro Es que hay veces Que no puede ser Madre mía Pero estáis viendo Como ha salido el equipo Juanfran mal Lemar mal Morata mal Felipe mal Saúl mal Montero mal Pogos mal Vaya tela Pondría a Thomas En vez de a Rodri Pero es que Thomas Estáis viendo que está Lleva un cansancio interesante ¿No? Vamos a poner a Lucas Vamos a poner a Lucas Por Jiménez Porque Lucas ahora mismo Realmente tiene más media Que Jiménez Y ahora mismo Si tuviésemos que hacer Un once titular Sin tener en cuenta Espíritu Lucas sería titular Así que Vamos a ponerlo Y poco más Es que tampoco vamos a hacer más cambios Griezmann está cansado Lo sacaremos en la segunda parte Pondré a Correa Pondré a Thomas Pondré a quien sea Pero madre mía Cómo ha salido el equipo De verdad 70 de espíritu Vamos a jugar un partido Con 70 de espíritu Espero que no saliera mucho Vodafone Park Yo no sé si el Vodafone Park Es el estadio del Besiktas La verdad No tengo ni idea No tengo ni idea Pero vamos Si lo pones Será por algo Mira de verdad No tengo ni idea Partido de Champions Otra Besiktas Vale Necesitamos Necesitamos ganar Porque nos estamos jugando En primer puesto Contra el Locomotivo Estamos ya clasificados Pero Vamos a ganar por si acaso Pero Vaya a ser que el Locomotivo Gane No se gana nosotros En el partido final Y se liga Necesitamos La primera parte Nos vamos con Empate a cero Está siendo un partido complicado La verdad Besiktas está teniendo Bastante control del balón Y Se está anotando Yo creo bastante El 70 de espíritu Se está anotando demasiado A ver si en la segunda parte Podemos mejorar un poco O Black salvando Madre mía de mi vida Cómo está el partido Ojo Qué buena la jugada Minuto 82 Álvaro Morata Dentro del área Marca La que creo que es La primera ocasión clara Que tenemos en todo el partido La verdad es que ha sido Un partido muy muy complicado Y ahora con los cambios Tío Con la salida de Correa La salida de Morata Talisca Ahí como media punta Que ha filtrado bien ese pase Hemos conseguido Marcar El primer gol del partido Uy Madre mía Pero ha dado el palo Ese tiro que Correa Poca suerte Ha tenido el Besiktas ¿Sabes? Joder Ha sido hacer los cambios Tío Y el equipo ha cambiado Completamente Y a pesar de que Morata Estaba en naranja Que por eso no lo he puesto De titular Ha conseguido Marcar ahí Ese gol Que nos va a dar La victoria Y a 0-1 Y a 0-1 Ganamos al Besiktas En este partido Complicado Ha sido un partido Complicado Espero que hemos conseguido Sacar adelante El Besiktas Con la posesión El Besiktas Ha sido mejor Tío El Besiktas Ha sido mejor Y nosotros hemos mejorado Los 15 últimos minutos Con los cambios Tío Vale Ahí vemos que Locomotiva ha perdido Locomotiva ha perdido 2-4 Un like de Atenas Y Igualmente no lo vamos a jugar En la última jornada Siempre que no pierda Seré primero de grupo En esta fase de grupos Así que nada Continuamos Y tenemos aquí un partido Contra el Girona Vale Vamos a ver Cómo se queda el Espíritu Quiero ver cómo se queda el Espíritu Vale Simplemente mirarlo Vale Ya el Espíritu está en 77 77 Sin Diego Costa Quiere decir que Podría llegar a ser Incluso un poco más De hecho Este no es el 11 Que deberíamos tener El 11 que deberíamos tener Es con Lulucas Y así con Lulucas Tenemos 76 Menos todavía Bueno Más o menos Vale Más o menos Hacemos lo que podemos Vamos a cargar El otro 11 Que es el de los partidos Ya lo sabéis Y este está en 86 Con Salah delantero 87 con Álvaro Molata Vale Álvaro Molata Que tiene más Espíritu Pero bueno Vamos a poner a Salah Que está en verde Tío Está en verde Venga Vamos a ponerlo Y solo baja un punto Y después en el centro del campo Habría que quitar a Rodri Habría que poner No sé Saúl por ejemplo Y aquí en la banda Podemos poner por ejemplo Marco Reus Vale Y después en la portería Vamos a poner a Antonio Adán Y con esto lo tenemos Sería ideal quitar a Griezmann ¿No? ¿Tenemos algo después? Valencia Quizás es el momento De quitar a Griezmann Vale Vamos a darle descanso Vamos a darle descanso a Griezmann Creo que es necesario No baja el Espíritu Si baja la calidad Evidentemente Pero bueno Vamos al partido contra Girona Que va a ser el último Yo creo ya de este episodio 3 a 0 Ganamos al Girona Gana el Barça Si no me equivoco Gana el Madrid Y seguimos igual Seguimos en la misma situación En Liga En Champions Estamos bien Vale Porque estamos a un solo punto De ser primeros de grupo Y nada más Vemos aquí el equipo del mes Con Godín Hemos pasado un mes Con 3 jugadores A un mes con solo uno En fin También influye yo creo Un poco el tema de rotaciones Porque realmente creo Que hemos ganado Todos los partidos el mes Pero bueno Como digo Tendrán en cuenta un poco también Las rotaciones Y que no todos mis jugadores Han jugado todos los partidos Godín Trabajador 2 Vale Me parece bastante correcto Y hay novedades con Montero Vamos a aceptar esa cesión Y con eso Dejaremos El episodio de hoy Vale Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós